El programa en singular los invita hoy a participar de la segunda parte de la entrevista con el ex canciller Fernando Araujo, un hombre que supo extraer las riquezas de su ser interior en medio de la soledad, la impotencia y el dolor que se generaron después de haber sido secuestrado. Es un gusto para nosotros poderles compartir su ejemplar y extraordinario testimonio de vida. Sean bienvenidos, los dejo con Miriam Montoya. Miriam Montoya Doctor, de nuevo muchas gracias por venir nuevamente a nuestra ciudad a continuar esta entrevista que iniciamos la semana anterior. Y vamos otra vez a retroceder en el tiempo, vamos a ubicarnos nuevamente en los Montes de María donde usted pasó mucho tiempo de cautiverio, largos años. Usted dice en el libro que escribió el trapecista que las personas que lo mantuvieron allí retenido, los guerrilleros, no hubieran dudado en fusilarlo en caso de sentirse acosados militarmente, ¿cierto? Por un, no sé, por el ejército y demás. ¿Qué tanto llegó usted a conocer a estas personas detrás de las armas, detrás de las armas, detrás de los camuflados, en fin? Pues primero Miriam, darte las gracias por esta nueva invitación y darle un saludo muy especial a todos los televidentes, seguidores de Televida, de estos programas tan formativos y tan importantes para tener una visión distinta de los hechos, ¿no? Que se apartan de esa televisión comercial que busca explotar más los sentimientos y como las situaciones del ser humano. Esta es una televisión muy constructiva y me siento muy complacido de poder contribuir con esta causa. En relación con su pregunta, yo escuché muchas veces a los jefes guerrilleros darle instrucciones a los guerrilleros que me cuidaban de que si ellos sospechaban que yo iba a ser recuperado por las fuerzas militares o que yo me podía escapar, pues me debían fusilar, me debían matar y dado que ellos responden con sus propias vidas el incumplimiento de las órdenes, pues yo estaba seguro de que en cualquier momento en que ellos sintieran que los militares me iban a rescatar, me asesinarían. Y eso, pues, me mantuvo focalizado y muy alerta para evitar que eso pudiera suceder. ¿Hasta dónde los conocí yo a los guerrilleros? Exactamente, ¿qué más se trajo ellos? Es muy difícil pensar que uno los conoce de fondo porque los guerrilleros viven un proceso de fanatización, ¿no? de adoctrinamiento, en donde les enseñan sobre todo a esconder los sentimientos, donde les pretenden eliminar esos valores y esos principios que nosotros compartimos, que compartimos las personas creyentes, que compartimos las personas que tenemos fe en la vida. A ellos les hacen todo lo contrario, primero les dicen que no existe Dios, les inculcan ese espíritu ateo que se origina en el marxismo, que es la línea política que ellos siguen y tratan de construir un hombre que es casi como un robot, sin sentimientos, donde inclusive el amor es mal visto, donde la cortesía es mal vista, donde se confunden los criterios, ¿no? Por ejemplo, a mí me extrañaba que cuando un guerrillero le hacía un favor a otro guerrillero, a una guerrillera, los compañeros les decían, tú, débil, entienden la generosidad como una debilidad y no como un acto de fortaleza o de grandeza de quien la desarrolla. Entonces es muy difícil conocerlos, porque hay una barrera, hay una barrera psicológica en su proceso de adoctrinamiento que no permite que se abra mucho. Doctor, creo que fue el periodista Javier Darío Restrepo quien dijo que ellos eran como una mezcla de bondad y maldad al mismo tiempo. ¿Usted qué opina? Sí, 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 es una situación muy compleja, porque por un lado les inculcan todos los sentimientos de ira, de odio, de deseo de venganza en contra de la sociedad, porque los hacen que se sientan víctimas de la sociedad. Y al mismo tiempo los pretenden convencer de que son los salvadores de la sociedad en que vivimos. Entonces se presenta una dicotomía que es muy difícil de integrar, casi que se vuelve una situación un poco esquizofrénica desde el punto de vista personal. ¿Usted llegó a sentir odio, rencor hacia ellos en algún momento? Mira, yo tomé la decisión de nunca dejarme secuestrar mentalmente, de nunca dejarme secuestrar espiritualmente. Eso quiere decir que yo en todo momento asumí la responsabilidad de mis actos y asumí, digamos, la responsabilidad de mi vida. Si yo me hubiera dejado llenar de odio y de rencor, me hubieran secuestrado mentalmente, me hubieran secuestrado emocionalmente. Yo, la verdad es que más que sentir odio o rencor, sentí fue compasión por mis secuestradores, porque me di cuenta que eran víctimas de su propia ideología, víctimas de las circunstancias que ellos mismos han creado y que finalmente estaban más secuestrados que yo. Porque yo pensaba, algún día me voy yo de aquí, sin embargo mis secuestradores se van a mantener aquí secuestrados. Y después conocí, cuando regresé y pude conversar con algunos de ellos, conocí que muchos tenían la ilusión de escaparse y simplemente no se atrevían a hacerlo, porque consideraban que iban a ser recapturados y que los iban a matar. Yo presencié inclusive, a lo lejos, pero alcancé a escuchar, un consejo de guerra que le hicieron a una guerrillera, que en un momento dado pensó en escaparse, se arrepintió a mitad del camino y se regresó. Y a pesar de eso, los jefes guerrilleros estaban pidiendo a sus compañeros en el consejo de guerra que le dictaran sentencia de muerte. De manera que es muy difícil para ellos poderse expresar y poder escaparse y poder hacer una vida en libertad. No obstante, usted mantuvo muy buena relación con ellos, incluso llegó a escribirles cartas, llegó a servirles de profesor. En fin, dos años y medio después de estar secuestrado, usted escribió en su diario, en los escritos que tenía, que tenía más razones para agradecerle a Dios que razones para quejarse o razones para lamentarse. ¿Qué tanto, digamos, creció o maduró usted espiritualmente durante todo ese tiempo, doctor? Bueno, es difícil hacer una autoevaluación y ponerle grados, digamos, a mis niveles de madurez. Yo, desde siempre o desde hace muchos años, he considerado que la vida es un proceso de crecimiento continuo. Inclusive, unos años antes de mi secuestro, me había sentado a escribir un poco cuál era mi visión de mi vida y cuál consideraba yo que era mi misión en la vida. Y recuerdo, porque inclusive recuperé posteriormente mis escritos, posteriormente quiero decir, después de haber regresado al secuestro, que yo dije, o que yo considero todavía, que mi misión en la vida es crecer. Crecer internamente, crecer espiritualmente, crecer en todos los aspectos de la vida. Y compartir ese crecimiento con quien lo quiera compartir. Eso, por supuesto, incluye un proceso de crecimiento emocional, de crecimiento en mi madurez. Yo diría que el secuestro aceleró algunos de los procesos de crecimiento. Otros los disminuyó, porque, por ejemplo, el crecimiento intelectual durante el secuestro se detuvo, porque no tenía fuentes de estudio, pero el crecimiento interno, el crecimiento emocional, el crecimiento espiritual se aceleró. Y hoy en día considero que estoy en un nivel más alto en ese crecimiento de lo que estaba antes de mi secuestro. Incluso usted creó una rutina de oraciones que repetía constantemente y escribió una oración de agradecimiento al Señor durante ese tiempo. Quizás por explicarle el tema del crecimiento no le contesté cabalmente la pregunta que usted me hizo. Y es que, efectivamente, estando secuestrado, pues uno tiende en las situaciones difíciles de la vida a victimizarse y a preguntarse, caramba, ¿por qué me pasa esto a mí? Y a buscar culpables de su situación. Y yo, como cualquier ser humano, tuve esa misma tendencia. Pero en un momento dado me di cuenta que esa tendencia, en lugar de ayudarme a superar las dificultades del secuestro, lo que hacía era lo contrario. Me deprimía, me consumía mis energías psíquicas. Y me puse a hacer una evaluación de mi vida y dije, caramba, por muy difícil que sean mis circunstancias, primero, hay personas que viven unas circunstancias más difíciles que las mías. Y segundo, es mucho más lo que he recibido de la vida, lo que he recibido de Dios, que las dificultades que me representa esta situación. Siempre hay razones para dar gracias. Y cuando veía la situación muy difícil y trataba como de poner en una balanza lo bueno y lo malo, cuando colocaba en la balanza de lo bueno el hecho de estar vivo, eso pesaba tanto que superaba cualquier dificultad que estuviera viviendo. Entonces me concentré en la gratitud y encontré en la gratitud una enorme fuente de fortaleza. Y desarrollé, inclusive, una oración de acción de gracias que me repetí varias veces al día. ¿La recuerda? ¿Recuerda un pedacito de la oración? Sí, claro. Pero la repetía varias veces al día. Y cuando estaba en los momentos más difíciles, más acudía a esta oración que decía así, gracias te doy, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu generosidad y por tu misericordia. Gracias te doy, Señor, por quererme, por acompañarme, por guiarme, por cuidarme y protegerme, por iluminarme. Gracias te doy, Señor, por todos los dones que he recibido, por el don de la inteligencia, la poca que tengo, por los dones de los sentidos, por el don de mi familia, por el don de ser hijo de mis padres y por el don de ser padre de mis hijos, por el don de ser hermano de mis hermanos y amigo de mis amigos. Gracias te doy, Señor, por el amor y la fe, por la bondad y la gratitud, por la paciencia que me has dado, por la esperanza de realizar mis sueños, por el valor para enfrentar mis miedos, por la fortaleza para superar el dolor, por la humildad, por la sabiduría, por ser capaz de vivir el presente, por la tranquilidad y por la paz interior. Gracias te doy, Señor, por todos los dones. Bendice y protege, Señor, a tus hijos que estamos secuestrados, a nuestros secuestradores, a quienes nos esperan, a quienes nos extrañan y a quienes nos olvidan. Sí, hermosísima esa oración. Y mientras la repetía una y otra vez, usted se ubicaba en la parroquia del Perpetuo Socorro, allá en Boca Grande, en Cartagena, ¿no es así? Sí, es que yo nací en Cartagena, en el barrio de Boca Grande, y la iglesia, la parroquia, se llama la parroquia del Perpetuo Socorro, y yo soy un seguidor de la Virgen del Perpetuo Socorro, que es mi patrona. Y entonces, cuando estaba secuestrado, al repetir esta oración, cerraba los ojos y me ubicaba mentalmente frente al altar de la iglesia de Boca Grande, y ubicaba la imagen de la Virgen que me ha acompañado toda la vida y le rezaba. ¡Gracias!